Estamos en TV5 Noticias y vamos a conversar de un tema muy atingente como la reforma tributaria y para eso vamos a dialogar con alguien que sabe bastante de esto, la Seremia de Economía de Javiera Bianco. Bienvenida a TV5. Muchísimas gracias por la invitación y que podamos conversar el día de hoy. Bueno, vamos, se rechazó hasta la idea de legislar. Exacto. Bueno, todos los proyectos de ley que tienen que pasar, verdad, por el Congreso, en definitiva, tienen que pasar por la votación de legislar o no. Cualquier tema o cualquier proyecto que se quiera llevar adelante. Por lo tanto, el rechazo a la reforma tributaria no fue la reforma tributaria como tal, verdad, como algunas personas están pensando o lo que les han contado desde que pasó. Lamentablemente, lo que se rechazó en el Parlamento fue la idea de legislar la reforma tributaria. Y lo más triste de todo, lo más triste es que fueron ocho meses de trabajo. El ministro Marcel estuvo ocho meses trabajando con la Comisión de Hacienda en particular, con la y los parlamentarios que son parte de esta Comisión de Hacienda, también con todos los sectores políticos del Parlamento. Y sin embargo, lamentablemente, después de ocho meses de trabajo, han decidido, verdad, y no por amplia mayoría, eso es lo peor de todo, por dos votos de diferencia, han decidido rechazar la idea de legislar una reforma tributaria que no iba al desmedro de las pymes, como se ha dicho hasta el momento, sino todo lo contrario. Y nosotros que trabajamos con las empresas de menor tamaño, es muy importante que podamos también relevar y destacar, también mencionar estos elementos que son muy importantes. Porque el impuesto, verdad, para todas las empresas de menor tamaño que están en el régimen propime, iba a ser de forma progresiva a un 25%. Este año va a ser un 13%, el próximo un 25%, y el 2025 iba a ser recién un 25%. Sin embargo, lamentablemente, durante este año van a tener que empezar a pagar de impuesto tributario, digamos, un 25% de una vez. Por lo tanto, aquellas personas que hoy día están diciendo que la reforma tributaria iba a ir en desmedro de las empresas de menor tamaño, de las pymes, de las y los emprendedores, eso no es así, era una reforma tributaria bastante amplia, iba a aumentar la PGU, iba a poner retenes móviles y retenes también de carabineros en las poblaciones de nuestros barrios, iba también a aumentar las salas cunas para las y los trabajadores. Entonces, estas son malas noticias, no tan solo para nosotros como gobierno. Ahora, si uno piensa que algo, una reforma tributaria tan importante, ¿cómo se puede dejar casi al azar? Porque eso debe haberse conversado, haber tenido los acuerdos previos con quiénes van a votar favorable y quién no, pero estaba con una minoría, pero, o sea, el equilibrio muy precario y se perdió. Claro, lo que pasa es que las conversaciones ya habían estado de manera previa, esas conversaciones son quien las da el Ejecutivo con el Poder Legislativo. En definitiva, nosotros tenemos ya una ministra que es encargada de establecer los lazos legislativos, ¿verdad? Entre los proyectos del gobierno y entre el Parlamento. ¿Falló ahí esa parte? Porque debería haber tenido claro. O sea, no podemos decir si fallo o no, porque en definitiva el voto no se... O sea, se puede haber hecho un estupendo trabajo y a mí no me cabe ninguna duda. Sin embargo, el voto es en el momento. Pero habitualmente uno compromete, a ver, comprometemos los acuerdos, todos los... ¿Cuántos tenemos? Estos dicen no de todas maneras. Estos dicen sí, pero hay una masa que sí puede ir para allá o para acá y conversarla con ellos. Pero yo creo que ahí como que se quedó muy a la bandada nomás. No, lo que pasa es que hoy día es una realidad. Hoy día no tenemos mayoría de oficialistas en el Parlamento. Por lo tanto, cualquier tipo de proyecto que se presente al Congreso, la verdad es que puede o no ser fructífero para las ideas que tiene hoy día el gobierno. Sin embargo, como yo le mencionaba, la votación es al momento de... Hay gente que cambia de parecer y hay parlamentarios y parlamentarias que lamentablemente cambian su opinión ahí mismo. Pero me quiero enfocar hoy día en lo que es realmente importante, de que hoy día quienes están celebrando no son las grandes masas populares de nuestro país, todo lo contrario. Son lamentablemente quienes son dueños hoy día de las grandes inversiones en este país, porque en definitiva la reforma tributaria iba a ir a cobrar más impuestos a aquellos que hoy día tienen más fortuna y tienen más riqueza. Para ir en ayuda de aquellos que no tienen tanta fortuna en la vida y que necesitan que el Estado sea robusto en términos de política pública. Y todas esas políticas públicas que se querían impulsar durante este periodo de gobierno iban a ser gracias a la reforma tributaria. Es por esto que hoy día el ministro Marcel, verdad, ha sido muy enfático también en que hoy día quienes celebran no son los más necesitados de este país. Es verdad, es una facción política que no es menor en este país, por decirlo menos. Y son aquellos que hoy día gozan de mejor fortuna y eso es lo lamentable, digamos. Pero esto, bajo ningún punto de vista, nos va a hacer retroceder. O sea, las pérdidas, digamos, y las derrotas son alicientes. Por lo tanto, yo creo que esto nos hace replantear también el cómo vamos a seguir trabajando hacia adelante en los nuevos proyectos que van a ir de la mano, verdad, y que van a ser brazos también de esta reforma tributaria que salió en este caso rechazada. ¿Había algún punto en específico que la mayoría no quería? Porque de pronto no se vota por el fardo completo, se vota por algunas cosas que no les gustan. O sea, es que en definitiva lo que les molestaba, al parecer, según las declaraciones que hemos podido escuchar durante estas horas, es que les molesta que los impuestos sean mayores. Que tenían miedo de que la inversión disminuyera. ¿Y eso es un riesgo o no? No, o sea, la reforma tributaria en definitiva no es un riesgo para el que tiene más. No, la pregunta es si es un riesgo que los inversionistas no vengan al país porque están muy altos los impuestos. Lo que pasa es que nosotros, de todas maneras, tenemos una tasa impositiva bastante baja en términos mundiales. Los impuestos de Chile son bajos, a diferencia de otros países, por ejemplo, de Primer Mundo. Por lo tanto, yo creo que ningún inversionista que va a ir a invertir al mejor país actualmente de Latinoamérica para invertir, no va a ser un riesgo, digamos, que la tasa impositiva sea un poco más alta, porque en definitiva, la gente que viene a invertir acá generalmente viene de otros países, por lo tanto, ellos saben que los impuestos son quienes aseguran un mayor bienestar social y un Estado de mayor bienestar social. Es por esto que nos parece extraña la votación, por decirlo menos, y creo que es importante ahora que la ciudadanía pueda también emplazar a aquellos que fueron en contra del bienestar de quienes los pusieron en el Parlamento. Ahora, ¿cómo van a recomponer el NAIP ustedes? Porque de alguna manera hay que seguir avanzando. O sea, este gobierno sigue, este gobierno va a seguir avanzando y va a seguir impulsando gran parte de las medidas que estaban en la reforma tributaria. Lamentablemente no le puedo dar mayor información al día de hoy de cómo vamos a actuar. Sin embargo, el ministro Marcel también ha dicho que va a trabajar eso con mucha mesura y que durante los próximos días también él va a dar mejores y mayores novedades respecto al actuar del gobierno en términos de reformas. Tenemos otra reforma muy importante también, que es la de las 40 horas laborales. Es un proyecto muy hermoso, digamos, para la calidad de día de los trabajadores que también se vienen impulsando hace hartos años atrás por las diputadas, que hoy día es ministra de vocera del gobierno, Camila Vallejo también. Por lo tanto, hacemos un llamado también a la ciudadanía a que pueda conversar con sus parlamentarios, que los parlamentarios estén en terreno y que puedan escuchar cuál es la versión también que tienen sus votantes. Yo creo que es muy importante. Hoy día el despliegue de este gobierno respecto a la reforma de las 40 horas es importante. Se han hecho diálogos, conversatorios, al igual que con la reforma tributaria y es por esto que hoy día necesitamos también el apoyo de las personas que están a favor de esta reforma. En este acoso siempre tienen que haber acuerdos. Por eso me gustaba que hubiera habido acuerdos previos, antes. Porque si a los empresarios les dicen, saben que van a trabajar 40 horas, los impuestos se los vamos a subir, cada vez que vayan a la inspección del trabajo van a perder, entonces no van a querer invertir. Ese es uno de los argumentos del otro lado. Ese es uno de los argumentos, pero que no es así, o sea, no es cierto. Bajo ningún punto de vista. De hecho, hay estudios científicos que también revelan de que la productividad bajo ningún punto de vista se baja, bajando el horario laboral, todo lo contrario. Los países que trabajan entre 36 y 40 horas son los que tienen mayor productividad en términos de productividad mundial. Por lo tanto, eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Perfecto. Agradezco a Gabriel Vivanco, Ceremi de Economía, esta conversación con nosotros aquí en Televisión. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hacemos un corte, una pausa y nos vemos de inmediato al seguir conversando y viendo las noticias en TV5.